Y nuevamente, es la tierra de los polinos, la música, la magia y la amistad, vuelve Pascual y Alemania, para ti mi amor Hoy salí a buscar amor entero de aventura, porque tú has hecho que mi vida sea una tortura Ya verás, lograré olvidarte, y daré que esta noche sea la mejor de todas Y daré toda mi pasión aunque sea en dos horas, créeme, lograré olvidarte Y olvídame, porque esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela fue un error el amarte, cuando yo no te amaba, tú de mí te molaste Y olvídame, porque esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela fue un error el amarte, juro que esta noche lograré olvidarte Ritmo y sabor, dedicado para todos aquellos que tengan el corazón herido Ritmo y sabor, moviendo las cinturas, moviendo las caderas Caderitas, caderitas, caderitas Como decí, hoy salí, hoy salí a buscar amor entero de aventura, porque tú has hecho que mi vida sea una tortura Y ahora has logrado olvidarte Y haré que esta noche sea la mejor de todas Y olvidaré toda mi pasión aunque sea en dos horas Tienes lograr olvidarte Y olvídame que esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela tu error el amarte Cuando yo te amaba tú de mí te burlaste Y olvídame que esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela tu error el amarte Juro que esta noche lo olvidaré olvidarte Y olvídame que esta noche he decidido olvidarte Y olvídame que esta noche he decidido olvidarte Y olvídame que esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela tu error el amarte Juro que esta noche lograré olvidarte ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Para el corazón! ¡Ay corazón! Ya no sufras tanto Y ya no te quiere ¡Ay corazón! ¡Bag! ¡Nos vemos! ¡Alegría! ¡Ah!